Y el saludo es a mi carnalito Omar Juárez en Tlachichuca, Puebla Sonido Omar, oye que sabor, ve que sabor We, wepa Baileos Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va Como olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos, tus caricias le darás? ¿Dónde estarás? Jamás Jamás Te olvidaré Como un pantalma Yo amaré Jamás Yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Y eso es la 916 de la cumbia en Puebla Baila y goza Con la música sabrosa Con la música sabrosa Con la música sabrosa Con la música sabrosa Mi amor Mi amor se va Mi amor se va Como una sombra Yo viviré De angustia y pesar Llenó el final Sigo un camino Sigo un camino Que no sé a dónde vas A dónde vas A dónde vas Jamás Te olvidaré Como un fantasma Yo bailaré Jamás Yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Yo te entregué Suena rico, suena rico Ajá Somos una cumbia Somos una cumbia Somos una cumbia Y en quién ¿Quién la toca? Somos Revilla Récord La marca de los éxitos Interior Más Las Variaciones Dos is Más Técic 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 Gracias.